muy buenas noches hermano muchas bendiciones para todo espero que estén todo bien en esta noche yo tengo un mensaje importante es un mensaje de eso que nos pone a reflexionar y es un mensaje que no es un mensaje muy muy explicado porque en realidad no que la gente no le pone interés pero es importante que nosotros entendamos porque un ejemplo a mí me ha hecho mucha pregunta muchos jóvenes cuando yo le hablo del señor que si ellos pueden gozar la vida que se pueden disfrutar más y entonces este mensaje que el señor me puso en esta noche un mensaje que se trata de algo importante de uno de los acontecimientos que pasó cristo cuando él fue crucificado y es importante que nosotros entendemos y por medio de este estudio de la noche yo quiero aclarar la respuesta a muchas personas que me han hecho preguntas y el mensaje de esta noche he basado a los dos ladrones que estuvieron crucificado con cristo la decisión de ellos dos y como ellos pudieron cada uno de ellos tener su propia decisión y por esa razón yo quiero que nosotros nos enfoquemos y tratemos sacarle provecho de este pequeño mensaje que dios me ha dado en esta noche yo primeramente quiero ponerle este tiempo en la mano del señor le quiero dar la gracia por el privilegio el honor de dejarme exponer su santa palabra con todos ustedes mis familiares amigos y el mensaje de esta noche el título es no te tomes el chance ese título de esta noche no te tomes el chance porque tenemos que entender que después del acontecimiento de cristo por haber él haber sido maltratado y en diferente manera que nosotros todos lo hemos leído en la palabra de dios tenemos que entender que pasó la crucifixión de él y eso fue algo que de verdad impactó a toda la humanidad yo quiero que rápidamente vamos al libro de lucas capítulo 23 y yo quiero comenzar con el versículo 32 y 33 lucas 23 32 y 33 y dice la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice la palabra así dice llevaban también con él a otro dos que eran malhechores para ser muerto y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores unos a la derecha y otros a la izquierda aquí tenemos hermano y familiares lo que pasó habían dos ladrones en aquel tiempo como todo el mundo sabe que tenía por costumbre soltar un ladrón y cual uno de estos dos no fue barrabá barrabá fue asuelto pero uno de estos dos le tocó ser crucificado junto con cristo mejor dicho los dos pero la actitud de líder de cada uno de ellos fue una actitud diferente y eso es importante que nosotros entendamos hermano que cada persona tiene hasta el último instante de la vida la decisión de escoger la decisión de elegir y yo quiero que nosotros vamos en el mismo capítulo 23 versículo 39 y mira lo que dice mire la actitud como cada uno de ellos se manifiesta ante el señor primeramente dice versículo 39 23 39 dice y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el cristo sálvate a ti mismo y a nosotros él le injuriaba y le decía que si él era el cristo que se salvara a sí mismo él por también que lo salvará a ello un ejemplo la postura de este ladrón o mejor dicho la actitud de este ladrón era el orgullo y la prepotencia era una persona que era muy orgulloso y muy prepotente número 2 tenemos que entender que no creía en jesús como hijo de dios él no lo podía reconocer y hoy número 3 tenía él exigía un beneficio que no se merecía un beneficio que no se merecía porque él quería que el señor intercediera por medio de él pero él no reconocía como su dios y el versículo después del yo quiero ahora leer versículo 40 al 43 y yo quiero leer versículo por versículo para que nosotros entendamos cuál fue la actitud del otro para que ustedes vean hermano cómo es que trabaja el ser humano en esta vida y dice la palabra del señor versículo 40 ahora dice respondiendo el otro le respondió diciendo ni aún temes tus adiós estando en la misma condenación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos más este ningún mal hizo dice dice el versículo 42 lo dijo dice y dijo a jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces jesús le dijo de cierto te digo que hoy mismo estará conmigo en el paraíso hermano aquí tenemos que entender que la postura o la actitud de este ladrón que era una persona también que fue crucificado con cristo era una postura diferente era una postura que reconocía el mal que había hecho y se arrepentía tenemos que entender que reconoció que era un pecador es necesario que nosotros reconozamos reconoció que había hecho mal y que se merecía la muerte y aunque él era una persona que era un ladrón él tuvo esa humildad de conocer la señora en el último instante como señor sábado y en esta noche hermano este mensaje me toca mucho a mí porque muchas personas me preguntan pero yo soy joven yo tengo que disfrutar la vida y yo lo que tengo son 24 años y que yo debo hacer hermano no todo el mundo tiene la oportunidad que tuvo este ladrón que en unos 30 minutos yo diría o algo menos de 30 minutos yo diría 30 segundos vamos a decir porque después puede ser el tiempo el lazo de tiempo no se sabe pero dice que los dos murieron y cuando le dio a cristo acuérdate de mí el señor le respondió rápidamente tenemos que entender hermano que nosotros queremos disfrutar la vida a casar nuestra carne disfrutar lo que nosotros pensamos que disfrutar la vida y no es nada malo disfrutar porque tenemos que entender que todo tiene una consecuencia de todo en la vida tiene una consecuencia y aquí vemos el ejemplo de todos estos dos ladrones la postura de cada uno de ellos como ellos cada uno se manifestó ante el señor y como uno dijo que al señor le dijo a él que si él era dios que se salvara el mismo y que lo salvara y también y el otro sumió el otro le dijo a él que cuando estuviera ya que se acordar de él hermano yo quiero que ustedes sepan que la vida de nosotros es algo impredicto el mañana es incierto y nosotros un ejemplo estamos hoy aquí mañana no sabemos yo quiero que nosotros vamos a romano capítulo romano capítulo 10 versículos 9 y versículos 10 y este es importante hermano y esto fue lo que pasó si uno lo lee detenidamente esto fue lo que pasó con aquel ladrón el último ladrón el que es que abogó el que le pidió al señor que se acordara de él la palabra del señor dice en romano 10 9 10 dice que si confesar es con tu boca que jesús ese señor y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos será salvo el versículo 10 dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación hermano aquí lo que pasó fue una confesión de boca y le dijo señor acuérdate de mí y es como citando el romano 10 9 yo lo doy la gracia señor es su por darnos su palabra este mensaje que yo el señor me acaba de dar es un mensaje que yo le llevo en mi corazón y cada vez que yo aconsejo una persona como le estaba diciendo anterior la persona dice que quiere disfrutar la vida que ellos van a esperar cuando estén viejos pero aquí vemos dos personas que estaban ya al borde de la muerte y le tocó decidir fue segundo antes de morir y ya vemos hermano que todo el mundo no corre con la misma suerte este este ladrón que fue el ladrón que se arrepintió está con el señor y yo lo digo y lo retengo porque la palabra de dios nunca falla yo espero que este mensaje hermano que este mensaje sea de edificación que este mensaje sea de nosotros movernos bien de la manera que nosotros actuamos y nosotros reflexionar reflexionar como seres humanos y nosotros entender que cada minuto que nosotros podemos hacer una una decisión tiene que ser una decisión firme y la decisión más firme y más importante que un ser humano debe hacer es confesarle al señor jesucristo en su corazón como su señor es salvador porque es la única garantía que tenemos eso se recibe por fe hermano porque uno no lo puede ver con los ojos de uno pero nosotros tenemos que entender y no 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 podemos tomar el chance tenemos que entender y yo se lo digo a los jóvenes a los adultos a la persona de mediana edad que tenemos que siempre seguir adelante y tenemos que seguir confesando al señor al señor jesucristo como nuestro señor es salvador y también eso fue un ejemplo de verdad un ejemplo vivo un ejemplo vivo que pasó y nosotros pudimos ver la persona que sabe de la palabra de dios y hasta lo que no saben de la palabra de dios sabe de gestos de dado persona por último le quiero dar la gracia a jesús y quiero poner este mensaje en su presencia para que él aunque sea una persona que este humilde mensaje lo escuche en esta noche yo quiero que el señor entre su corazón y entienda que todos necesitamos de él y no podemos despedir esa oportunidad porque este día puede ser el último día amantísimo padre señor padre de la saldura te doy la gracias señor gracias por este mensaje señor que tú me cabe dar el señor gracias por la vida señor gracias por tu poner esa persona a tu lado dios mío gracias por tu poner ese sentir en ese ladrón señor en ese ladrón que se arrepintió señor que está contigo hoy en día porque cuando tú dices algo señor se cumple y gracias señor por tu palabra señor gracias por tu darnos esa oportunidad cada día señor porque la palabra es limpia señor y tú dices señor que mientras estemos vivos señor tenemos esperanza la esperanza tuya una esperanza viva señor señor te quiero pedir que mi hermano mis familiares mi amigo que están escuchando este mensaje ellos puedan entender el mano que yo puedan entender en el corazón que mientras estamos vivos tenemos esperanza por último yo quiero darte la gracia mi dios mi señor mi salvador te quiero dar mil gracias por tu santa palabra no me canso de darte gracia por tu dano tu palabra que viene siendo el guía de nuestra vida en la navegación de nuestro caminar cada día y señor quiero bendecir a todos mis familiares todos los amigos que están escuchando este mensaje y espero que sea de mucho beneficio para ello que dios lo bendiga a todos hermanos muchas bendiciones y buena noche lo quiero mucho que dios lo bendiga adiós